Hermano, caigo la ley, que está rodeada tu casa Hermano, caigo la ley, que está rodeada tu casa Pongo los mentirosos tuyos, porque yo no he visto nada Así le diría, mi hermano, para que quiera confiarla Sabían que estaba rodeada, de que se quedaban llamadas No he entrado junto conmigo, para que quiera imaginarla Pero seré en un lugar, de que quiera confiarla De que quiera confiarla Era el piso, que quiera confiarla Tu bello, que quiera confiarla Y coigo a su pueblo, que un gato, de que quiera confiarla Cuando yo bailo, caigo la ley, que quiera confiarla Al fin ánimo, vieron una venta al entrar Cuando tomaron las muestras, al caer en la espalda Y el coloqueo de las ganadas, de una forma especial Y el coloqueo de las ganadas, del que quiera confiarla La cual cerra los igendas, de una forma especial Cuando se西 Pete y el pata al hombre, que quiera confiarla ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!